Hey Y podrán decirme si este es el momento de quitarnos los restos y así existir Fiel, todas las rutas van al mismo centro, uno mismo y el viaje que empieza hoy ¡Hey! Y yo sigo caminando, voy, voy buscando una respuesta Con los ojos bien vacíos y con la mirada abierta ¡Hey! Y yo sigo caminando, voy, voy buscando una respuesta Con los ojos bien vacíos y con la mirada abierta ¡Hey! Y podrán decirme si este es el momento de quitarnos los restos y así existir Que me dicen, que te dicen ¡Hey! Que te digo y lo que ya no importa ¡Oh! 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 Y yo sigo caminando, voy, voy buscando una respuesta Con los ojos bien vacíos y con la mirada abierta ¡Hey! Y yo sigo caminando, voy, voy buscando una respuesta Con los ojos bien vacíos y con la mirada abierta ¡Hey! Y yo sigo caminando, voy, y yo sigo caminando ¡Hey! Y yo sigo caminando, voy, y yo sigo acelerando ¡Creo caminando, voy, y yo sigo! ¡No, voy, y yo sigo caminando! ¡Hey! Y yo sigo caminando, voy,écolea abierta Gracias por ver el video.